Solo se condena la persona que se niega a creer en Cristo No es Dios quien condena No es Cristo quien condena No, nosotros mismos nos condenamos ¿Y por qué nos condenamos? Por cerrar las puertas del corazón libre y voluntariamente a la gracia de Dios Y sin echarle vainas a nadie Mucha, muchísima gente vive condenada en vida Sencillamente porque viven sin Cristo en su corazón